¡Hey! ¿Cómo estáis gente de YouTube? Quiero hacer un video y comentar un nuevo video para el canal Si se preguntan por qué estoy con cuentas es por qué no me olviden Porque se me está dando bloquear y ya empecé a grabar Así que continuamos Bueno gente, el día de hoy vamos a estar hablando sobre Lynn Sang Ok, para variar un poco ya no estar hablando solamente de traperos de Latinoamérica Sino de... Estados Unidos Vamos a estar hablando de traperos de todo el mundo Así que sin más precedentes empecemos con Lynn Sang Pues es un cantante de trap de habla inglesa El cual tiene un par de canciones Y bueno, no muchos lo recuerdan Ya está pasado de moda Tiene una canción con Kit Keo Se llama Nicolás Diego Es más conocido como Lily Sang Es un rapero estoniense de ascendencia mexicana Es conocido por su sencillo ganador de un estípico patinado como V-Tryer Su canción más famosa en el cual habla sobre dejar las adicciones a las drogas Así que ya saben que es su mismo trapero drogado Te ha dicho que dejes la droga Porque te debes dejar la droga Tiene actualmente 24 años Dice que nació el 6 de septiembre de 1996 Y poco no, basta de hablar de ella Porque vamos a ser importante a lo que viene el viteo, papá Lo que es su corte Bueno, como podemos estar observando acá Tienen cabello demasiado largo No es que sea demasiado largo Eso depende de la forma de la cabeza Pues esto hasta más abajo Evidentemente si lo tienes a una altura No sé, de un dedo Mira, te va a quedar acá En cambio, si lo tienes acá por un dedo Te va a quedar así Entonces se mira largo dependiendo de la zona del cabello Por eso es de que Puede ser que lo tengas hasta por acá Pero ya acá Hasta acá va a estar Entonces eso también lo puedes acomodar cortándotelo Y diciendo de la manera que quieres Pero no estamos en ese caso Estamos acá en el caso de Lipsa En ese caso, bueno, él tiene esto Todas las zonas de los costados Como van creciendo de esa manera Puede ser que esté igualado Pero al ser otro Tener en estas zonas Se lo va a mirar como de esa manera Como que un poco desigual Por decirlo de alguna manera Y por eso es que la parte de arriba No tiene más largo Y la parte de arriba No tiene más corto Tan más de segunda Bueno, acá podemos estar observando Lo mismo de que se lo pone todo para abajo Se lo pone para abajo Y bueno, también sé que Lipsa No es de mostrar mucho su melena Sino también de estar usando gorros Pero si estamos usando su cabello Evidentemente no te va a decir ¿Qué debes hacer para tener el gorro? Si no te diré Ponte una lana Ponte el gorro Y ya está Evidentemente no es así en ese punto Uy, no, ya Pues bueno, acá podemos estar observando Más tenidamente Lo que tiene Que es la partición Lo mismo de acá Ya Estas zonas también se lo ondula Por eso es que se le puede mirar Así un poco como que más ancorotado Y pues bueno Esto del cabello Todo esto Le llega a tapar la oreja Y sobresale un poco más Acá también podemos estar observando Lo mismo de que lo tiene bastante largo Y la parte de arriba Lo tiene hasta más o menos Por el tuelo Acá estamos podiendo observar Qué tan largo lo tiene Cosa que también en el gorro Cuando logra tapar las orejas El cabello todavía sobresale más El calor de hacer eso Y bueno, ahí también podemos mirar Lo mismo de que ya le está llegando Un poco más al ojo Esto al estar más largo Para que te llegue al ojo Debe estar a una altura más o menos de largo Súper largo Y eso que todavía no hemos visto nada Acá podemos estar observando todavía Que el gorro le tapa Y todavía sobresale mucho más Porque le creció más Ahora vamos a estar observando peor De que todo esto de acá Le está llegando hasta la boca Ah, está en la altura de la boca Todo básicamente Vamos a estar observando lo mismo Que parece que tuviese un cado Pero bueno Se puede estar observando Que es súper largo Te diría que todo es un corte ¿No? Que podemos estar observando lo mismo Esto es largo Un gorrito y ya está Y bueno También podemos estar observando lo mismo De que le llegue a la altura de la frente Y eso también te lo puedes acomodar No si es que te incomoda Que el cabello te llegue de acá arriba Te dejas todo esto Bueno, ahí también podemos estar observando lo mismo Más largo Y bueno Tú dirías que eso ya es todo No te dejas el cabello largo Te acomodas un poco en la frente Y ya está Pero no Dicen también se pintó el cabello De dos tipos de tonalidades Tipo como los lentes de 3D Podemos estar observando Que eligió En este caso dos mechas de acá Podría ser que Esta de acá Esta mecha de acá Básicamente toda esta parte de acá Digamos la cabeza por acá Y él eligió digamos Específicamente todo esto Todo esto se bajonió Y se decoloró todo eso En este caso En la manera de acá Es decir que lo de acá Él eligió esto Y esto Toda esa franja para pintarse En mi caso Está muy corto Así que no puedo hacer Una descripción Muy bien Se lo pintó En este caso Comenzó un poquito de azul Y rojo En este caso Para hacerte eso Es decir que Puedes poner el cabello Primero rubio O un tono todavía más alto Para que te quede De ese tipo de tonalidades Como estar observando Más a fondo Como estaba el celeste O azul Y luego hay también El rojo También cuando tenía más largo Y que también estaba Más rojo Como estar observando Es toda esa franja Porque no solamente Es que esto esté largo Y te llega a sacar En su caso Tiene toda esa parte larga Así que es toda esa franja Con todo incluido Y cuando estar observando Lo mismo que con el gorro También se le notaba De esa manera Ahí también puedo estar observando Cuando lo llevaba también corto Y se le podía eliminar Eso también el pintado Como estar observando También la profundidad Como era el tipo El tono celeste O a su lado Ahí también puedo estar observando Que era un azul bien intenso Bueno ahí va a ser el mismo El tono más desteñido Y bueno En esa foto tampoco Es que es la más bonita Pero podemos estar observando También lo pintado que estaba Por lo mismo De que ya tenía esas zonas Y se le lograba tapar Acá también podemos ver Que también luego Se quitó todo el tinte Y también ya lo tenía Más largo Y también podemos estar observando Lo mismo de que Se te quede de esa manera Como un tipo casco Por lo de que Esta zona de acá También va a estar más largo Y entonces Eso se conecta con eso Y se hace ver de esa forma Abuelto a nada Me parece algo interesante Y bueno Y también podemos estar observando En que bueno Todo eso le recubre Y bueno Ahora si ya es más de lo mismo Así que Eso sería todo Respecto al corte Y el cabello de Linsan Podemos estar observando Que es súper largo Súper largo De estos lados Y de este lado También está más corto De que está llegando A la altura de la frente Pero eso también Lo puedes acomodar O si quieres Su segundo corte de cabello Que es más Un poco más corto A los costados Pero igual mantenido El largo La parte de arriba En este caso Pero de ahí Nada más O sea Por si te dejas El cabello largo Si quieres Lo das una despuntada Por acá Un poco despuntada Y eso también Te lo acomodas Con la frente Y ya está Si quieres El segundo corte de cabello Que lo bajones Con mucha tijera Eso ya es más a tu gusto Que tan corto lo quieres Si te quieres pintar Y quieres obviarlo De la manera de lo largo Solamente es que Agarras este mechón Te lo tiñes Y el otro mechón También te lo tiñes Y pum Ya está Ya estás pintado Y está desapareciendo La linza Lo ha sido todo Gente no se olviden Darle like Compartir Me gusta Y todo lo que tú quieras Y también Si quieres algún de otro Algo de otro Cantante Pero lo que sea Lo puedes dejar en comentarios Y nos vemos en el siguiente video